¿Te gustan los videojuegos y quieres comprar los más baratos? Estás de suerte. En la descripción del vídeo encontrarás InstaGaming, la web digital de videojuegos, la cual podrás encontrar todo tipo de ofertas, desde juegos recientes a juegos antiguos. Podéis encontrar incluso sagas como Final Fantasy a precios bastante reducidos, desde solo 5€. No dudes más y entra a comprar. InstaGaming, link en la descripción del vídeo. Un saludo y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Si os preguntáis aquí, pues el directo no estará. Pero bueno, eso, vamos a empezarlo desde el principio y vamos a hacer serie. Si os preguntáis si la vamos a hacer entera, bueno, es mi intención, evidentemente, como siempre es habitual en el canal con los RPGs. Pero, dado que, bueno, este juego tiene mucho contenido, porque de hecho si lo quieres hacer entero te dura más o menos 100 horas, bueno, va a ser un caos, gente. Habrá cosas que seguramente no saltemos por no saber dónde están y tal. Y imagino que habrá cosas perdibles también. Con lo cual, vamos a intentar hacer lo que se pueda, todo lo que se pueda, ¿vale? Pero eso, no prometo todo, porque habrá cosas que no sepamos dónde están. Pero bueno, tema misiones, tema jefes secretos y demás, pues vaya, intentaré investigar todo lo más a fondo para sacar todo el contenido, ¿vale? Así que dicho esto, empezamos con personaje, vamos a coger a... A ver, tenemos aquí al boticario, Kasti, acción de senda, sedar, bueno. A ver, tampoco voy a leer mucho, porque el que más me interesa, obviamente, como hicimos en la demo, hicimos en el... En directo probando el juego ayer, al ladrón, ¿vale? Bueno, o la ladrona, ¿por qué? Porque está muy rota, chicos. O sea, con este personaje podemos incluso chetar al resto, en general, vaya, chetarnos en general. De forma fácil, robando a los enemigos, armas, objetos y demás, ¿vale? Entonces, no obstante, los que veáis el capítulo, dejadme en los comentarios, si lo habéis empezado. ¿Qué personaje habéis elegido y por qué? ¿Y por qué le habéis escogido, vale? Porque cada uno, obviamente, tendrá sus... Sus cosas buenas, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, vamos a coger a este. Acción de senda, noche, emboscar. Y de día, robar, ¿no? Ay, no, que me paso el personaje, perdón. Ahora, vale, perfecto. El talento, manto de las tinieblas. Refuerza a las unidades aliadas de noche. Vale, y el potencial, usar dos ataques en un mismo turno. Bueno, tampoco voy a leer los demás, ¿no? Porque... Venga. Empezamos aventura. A ver qué tal se nos da. Otra vez. Otra vez este olor. Cada vez que lo huelo, siento como me pudre por dentro. Es una maravilla. Es una maravilla. Vale, antes de empezar, si os preguntáis si podéis jugar a este antes que al 1, por si no lo habéis jugado, podéis perfectamente, ¿vale? Porque no... A ver, lo único que quizás sí que os vais a perder un poco en la mecánica, ¿no? Porque es igual. O sea, no perder en el sentido de que no vayáis a entender nada. Porque si lo practicáis, obviamente, y jugáis a este, vais a entenderla igualmente. Pero si habéis jugado al 1, lo vais a ver un poco más fácil al juego. Lo vais a entender más fácil. Si no, pues nada. Ya digo. A base de viciarse a este, si lo vais a jugar, obviamente, pues lo vais a entender muy fácil. Tampoco es muy difícil el sistema de combate. Pero bueno. La historia y demás sí que no tiene nada que ver con el 1, obviamente. Podéis jugarla sin problemas, ¿eh? Rápido, Throne. Nos están pisando los talones. Joder, la herida no para de sangrar. Vaya plan. Corre, calla. Vale, se pueden omitir las secuencias, pero no quiero omitirlas, obviamente. Ya estamos aquí. Por esa puerta podremos salir a la superficie. ¿Algún problema, Silas? No se abre. Esta puta puerta no se abre. Bueno, los diálogos son canela en rama, ¿eh? En este juego. Son, vamos. Las ratas ya están aquí. No me jodas. Donnie, tú quédate aquí, ¿vale? Throne, perdóname. Ahí vienen. El primer combate. Vamos a darles el recibimiento que se merecen. Venga, a ver, aquí nos explicará un poco cómo va el tema, ¿no? A ver, la ruptura. Ok. El paso más importante es saber cómo romper la guardia a los enemigos. A ver. Throne puede alternar entre espadas, lagas y habilidades de oscuridad durante la batalla para revelar las debilidades de sus enemigos. Vea habilidades de robo y escoge noche lúgubre para ver una muestra. También puede seleccionar atacar y usar la cruceta izquierda-derecha para escoger un arma, ¿vale? Entonces, al principio es difícil, ¿vale? Cuando nos tapamos con un enemigo nuevo, que nunca lo hemos visto, no se le puede ver, obviamente, sus debilidades, ¿vale? Una vez que lo matas y ya lo descubres, pues luego sí. Este, a ver. Ha dicho que apliquemos esto, noche lúgubre. Que es de elemento oscuro, ¿vale? Vale, vamos a darle. Débil, perfecto. Se le ha roto el escudo y ya pasa a estado roto. Que, como ya veis, pues ahora el enemigo es débil, se le puede causar el daño normal. Y no ataca hasta el siguiente turno, ¿vale? Entonces, ahora nos dice de... Pulsar RB para entrar en el modo impulso. Aumentará la potencia de tus ataques y habilidades. Vale, obtienes un punto de impulso, PI por turno. Podrías invertir hasta... Vale, sí, ok. A ver, esto es fácil. Por cada punto de impulso podemos usar un ataque extra, chicos. Hasta llegar, como hemos leído ahí, hasta 5, ¿vale? 5 o 4, creo que son 4. Entonces, esto lo ideal es hacerlo o aplicarlo con un enemigo en... En estado rotura, en roto, vaya. ¿Por qué? Porque le quitamos más vida. Vale, entonces, mira, es débil a dagas. Y a oscuridad, vale. Este usa hachas, ¿no? A ver. Vale, mira, también es débil, perfecto. A las hachas. Vamos a verle. No ha muerto. Meto 3 tajos y no muere, en serio. No ha muerto. Ahora. El juego, por cierto, cuenta con... Con velocidad turbo, ¿vale? El típico método de darle más velocidad al juego en combate para farmear más rápido, ¿eh? Vale, subimos nivel. Con los 3, nivel 2. Y nos da bonificación extra en experiencia por romper la guardia. Vale. No he obtenido nada. Eh, y no ha estado mal, ¿eh? Me han ido a pérdida de tiempo. No puede ser. ¿Por qué está cerrada? ¡Espabila, Donnie! Me toca sacar la ganzúa. Donnie. La ha palmado, ¿no? Tiene pinta, sí. Mira, y el otro para celebrarlo... ...se mete un... ...un cigarrillo entre pecho y espalda, claro que sí. Decían que iba a ser un trabajillo de nada. ¿Qué mierda se está pasando aquí? Nos la han jugado, pero bien. Nuestro plan era perfecto. Enfiltrarnos en la mansión del ricachón de Deamonte... ...y robar la mercancía. Pero una vez fuera, había enemigos por todas partes. Alguien debe de haberse ido de la lengua. ¿Pero quién? Muy pocos de los nuestros lo sabían. Tal vez haya un traidor entre nosotros. Hay que joderse. ¿Quién? ¿Quién nos la ha jugado? Bueno, empieza ya la traición, ¿eh? Entre... ...los personajes. Esto no es momento de discutir, Silas. Sí, ahora lo único que importa es salir por patas. Rápido, tiene que haber otra salida. A ver, aquí ya nos dejan abrir el menú, ver las habilidades, el estado, cambiar equipo y demás. Bueno, habilidades creo que no dejan ver todavía, ¿no? A ver. No, no dejan. Vale, dejan cambiar el equipo y ya está. Bueno, cada personaje usa dos armas diferentes, ¿eh? Que luego se puede ampliar con trabajos que, bueno, ya veremos cómo es. Porque no está disponible, pero se puede, ¿eh? Throne usa espadas y dagas, vale. Los demás, bueno, no se pueden cambiar, ¿no? No. Vale, por ahora no. Ni accesorios, ni defensa, armas, nada, vale. Entonces. Vale. A ver. Mira, aquí te pone lo que tiene cada uno. El talento, la acción de senda de día, de noche y demás, ¿no? El nivel, lo típico. Vale. Digamos, a ver. Mira, cojercito. Con otro combate por medio. Vale, vamos a aumentar para que lo veamos un poco la velocidad del juego. En por dos. Esto va a ser un farmeo muy, muy bueno, ¿eh? Esto acelera el tiempo. Ojalá estuviera esto en el uno. Fijaos, que el uno tenía una de horas en farmeo. Impresionante. Y si hubiese estado esto, buah, sería la hostia, en verdad. Vale, vamos a... Bueno, no, espera. Atacar, normal. No voy a gastar pH. Por ahora. Vale. Qué maravilla, tío. Qué maravilla de juego, por favor. Qué maravilla. Yo lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Si os gustan, lo comentamos en directo y tal. Y, bueno, en fin. Es una maravilla, chicos. Si vais a jugarlo y tenéis dudas, por no haber jugado al uno o por lo que sea. O sea, es que no os lo penséis, ¿vale? Tanto por la música como la ambientación. Los personajes. La historia. Es que es brutal. Vale. Defensa física más 20. Y defensa elemental más 20. Defensa mágica. Vale. ¿A quién se lo colamos? A Throne, ¿verdad? Que es el que más débil está de los tres, ¿no? Sí. Vale. Está cerrado. Oh, una rata. Vale. No sé qué, es débil. Vamos a robar. 5% de éxito. No. Ruptura. Perfecto. Vale. Let's go. Le quito muy poco. Ahora, ¿eh? Aumenta el ataque físico durante tres turnos. ¿De un aliado? ¿O solamente de él? No. Solamente a él. Vale. Objetivo... Único. No. Qué poco le quito, ¿no? A ver, ¿ha subido el robo? Sí, 45%. Vale. Cuando están... Digamos que cuando están abatidos los enemigos... El robo obviamente aumenta, ¿vale? Y si la usamos con impulso... La probabilidad aumenta más todavía, ¿eh? Vale. Creo que tiene que haberle metido con oscuridad, ¿eh? Está aguantando. Madre mía, ¿no? Sí, sí que aguanta, sí. Vale. Tengo nivel más ahí. Nivel 3. Perfecto. Con puntos de trabajo... Que ahora no se puede ver. ¿Qué es esto, no? O sí. Nada, no se puede ver. Bueno, ahora lo veremos. Son básicamente las habilidades. Se aprenden con puntos de trabajo. Un momento. Hay un guardia. ¿Pero qué mierdas? Estas putas ratas son como una plaga. Lo sabían. Sabían que pasaríamos por aquí. ¿Y ahora qué? Dejádmelo a mí. Yo me encargo. No me verá venir. Pues está mirando de frente hacia ti. Deme tú cómo lo vas a emboscar, querida. Vale, acción de senda. Emboscar. Durante la noche, Throne puede emboscar a otras personas y dejarlos inconscientes. Bueno. A ver, se viene aquí paliza matutina a todo aquel que nos estorbe. Atacaré por la espalda. Vale, por arriba. Ok. A ver, soldadito. Vale, venga. A dormir. Eso es la hostia, ¿eh? Nice work. Por algo te consideran un prodigio. Eres todo importante. La has dejado más tierce aquí un palo, ¿eh? Acaba con ella, Throne. No, más violencia, ¿no? ¿Para qué queréis más violencia? Slash. Por favor, ¿me tengo que preocupar? Claro, coño. No se va a enterar de lo que hagamos ahora. ¿Para qué lo voy a matar? Eso es pasarse, tío. Eso es ser asesino... a muerte. Piñata de mierda. Más te vale llevar queso encima. ¿Queso? Así podrás invitarlas a cenar cuando te corralen. Ah, porque son ratas, ¿no? Supongo. Ya basta, Silas. Tenemos que irnos. Bah. Bueno. Ahí está la salida. Despedidos de esta mierda de cloaca. Vamos. Esperad. Aquí va la rata. Esas sucias ratas. Nos estaban esperando. Throne. El queso. Va siendo hora de sacar el queso. Déjate de gilipolleces. Qué queso ni qué mierdas. Un par de tortas... y se ilusionó. No creo que un trozo de queso sea suficiente. A por ellas. Se viene. ¿Me habéis tenido suficiente? Qué temazo, tío. Qué temazo. ¿Por qué pueden existir juegos con esta banda sonora, tío? Joder, qué preciosidad. Por favor. En fin. Dame calmo, ¿eh? Estoy empalmado. Vamos con la música, hostia puta. Vale. Al turto a este. Ah, mira. Tenemos otra habilidad. Pincha corazones. Roba el 70% de los PV máximos de una unidad enemiga. 70% A ver. 150 casi. Hostia. Vale. Venga, Zhron. Vete con esto. Bueno, no. Primero, le debilito. Vale. Este tiene 3 puntos. Hostia. De escudo. No sé que será débil, pero... Vale. Esto... Realizo la defensa de todos. Aliados y enemigos. Menos la suya. Vale. Bueno. Ok, aquí tenemos la típica ventana que nos explica qué hace cada estado alterado, ¿no? Con su respectivo icono, para saber cuál es. Veneno, silencio, ceguera... Bueno, esto no hace falta que lo explique, ¿no? Los que... Vengáis de la escuela RPG... Esto lo sabemos lo que hace. Así que nada. Eh... Vale. ¿A qué coño es débil este, tío? Venga, me toca. Noche lúgubre. Ah, este. Venga, hasta luego. Esto lo matas. 100%. Vale. Buah, tremendo ataque, ¿no? Hostia. A ver, amigo. ¿A qué coño eres débil, tío? Ah, mira. A las hachas, vale. Madre mía. Así que mete fuerte, ¿no? Esa habilidad. Me lo he cargado. Ya era hora. Al ser prenderías a no meter el hocico donde nos llaman. ¿Y tú qué miras? ¿No pensarás que me he estado rascando las pelotas, eh? Yo no he dicho nada. Pues que me las quieres rascar tú, eh, Thron. En serio, tío. Ya sabes a qué me refiero. Meterme la mano en el pantalón. Bolitas. En fin. ¿Qué más quisieras tú? Bueno, ¿vienes o prefieres algo de intimidad? Mirad, qué bonito, tío. Contemplad. Lo precioso y bello que es este juego. Por favor, tío. Enamoradísimo, eh. De este juego. En fin, a ver, uf. Hay muchos... Uf. Muchos aldeanos. Voy a tener aquí que partir cuellos, eh. Al que me mire mal o algo. Ya estamos de vuelta. Esto no recuerda a Treno, tío, del Final 9. Ciudad así un poco oscura. Con sus tiendas, sus cosas. Ah, el chaval de menos esta apestosa ciudad. Todo con tal de no espicharla en ese pozo de mierda. Como Donnie. ¿Quién ha sido? ¿Quién nos la ha jugado? A saber. Volvamos a casa. Aún tenemos que entregar la mercancía. Nos la vamos a cargar cuando se enteren esos dos. Ni de coña. Yo no he sido el que la ha liado. Por encima de mi cadáver. A mí no me castiga nadie. ¿Te has olvidado del collar que llevas al cuello, imbécil? Mientras nos tengan bien encadenados, no tenemos más remedio que obedecer a nuestros amos. No me vengas con gilipolleces. A mí nadie me trata como un perro. ¿Te enteras? Calma. Calma. Venga, un pueblo de ratas cerca. Por favor, mantened... La calma. Será mejor que nos separemos para no llamar la atención. Yo le entregaré la mercancía a padre. Perfecto. Nos vemos en casa. Venga, ala, toma por culo. Separémonos. La sierpe negra. Una banda de ladrones que se relacionan la sombra con magnates de todo tipo. Con sus hilos manejan todo el dinero y el poder de la ciudad. El poder del dinero, ¿no? Y yo trabajo para ellos. Me encargo de robar y limpiar la morralla. Qué asco de ciudad. Ya va siendo hora de volver a mi dulce hogar. Vale, bueno. Tenemos aquí el radar. Con las... Las indicaciones, ¿no? De lo que es cada cosa. El punto de guardado. El punto de partida de historia secundaria. Objeto oculto. Eh... Para seguir con historia y demás. No, entonces nada. Dirígete a la guarida de los ladrones. Vale, un momento. No. Primero quiero ver lo que se puede sacar aquí. Hola. No creo que me acostumbre jamás a ver a esos cuerpecitos inertes. Eh... No. Lo siento mucho. Voy a buscar a un anciano, tío. Tampoco soy aquí un... Un asesino cruel, ¿no? No jodas. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo emboscar? No, no puedo. Boticario. Hola. Es una lástima. Pero no negocio con gente desconocida. Te libras... Porque no tengo nivel suficiente. Si no... A ver. Aquí te puedes pillar una buena cogorza por nadie menos. Eso sí, la comida no está hecha para si varitas. Las flores alivian el alma. Así como el alcohol alivia el cuerpo. Me puedo emboscar. Florista. No. Está mal emboscar. Sin razón, ¿no? Sin motivo aparente. ¡Guau! Uno no se anima hasta que pega el primer lingotazo de la noche. Bueno, sí. ¿Qué coño? Venga. A dormir. Y espera. Tú también. A dormir la mona, guapos. Y a ti no, porque no puedo. Si no, también. Hola. Vete a pastar. ¿Cómo? Ven aquí. Decirme, por favor, que esto no es épico, tío. Decirme que... No os gustaría más de uno hacer esto, tío. En la vida real. En plan, ¿cómo te metes conmigo? Espera, espera. Espera que llegue la noche, amigo. Por el día te robo y por la noche te han visto. Plan perfecto. A ver este. Bueno, espera, no. Espérate. No, 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 no. A ver, un momento. Hemos dicho que no... En vestir de... Sin motivo aparente. De verdad, no hay nada aquí. No hace falta que mire. Mira, esto nos da motivo. Ala. Aparta, guapo. Mira, un cofre. Una daga. Vale, más ataque. Perfecto. Hola. ¿Has venido a pasar un buen rato conmigo? Ah, vale. Esta es la prostituta, es verdad. ¿Y tú quién eres? ¿O qué quieres? Fuera de aquí ya mismo. Tío, es que me lo pones a huevo, de verdad, ¿eh? Ah, dama por saco. Bueno, esta bella dama... Bueno, la dejo ahí. No le voy a hacer nada. Si no... Hay que pasarse, amigos, ¿eh? ¿De cuántas? Esto es un videojuego, ¿eh? Hola. Esta... A ver, que no quiero... A ver... Hola, cariño. Soy un ángel de la noche. ¿Quieres pasar un rato divino conmigo por 1500 hojas? Bueno, pero... Y si acepto, ¿qué pasa? Si te digo que sí, ¿qué pasa? ¿Qué me haces? En fin. Vale, vamos a guardar. Le doy la bienvenida. Aquí nos aseguraremos de cumplir cuando se antoje más. Uf, hoy tampoco salgo a flote. En realidad, no sé si tiene algún sentido. O esto simplemente porque... Yo qué sé. Porque estamos locos y... Bueno, en fin. Vamos emboscando ahí a todo el mundo. O tiene algún sentido, tío. En plan de algún logro o algo. O en plan de... Yo qué sé. Que te den algo por... Embestir a ciertos NPCs del juego. No lo sé, tío. Porque si esto solamente es por... Mira. Que me caes mal. Pues toma. Te... Te embisto. Y a tomar por culo. Algún sentido tiene que tener esto, ¿eh? Si no... Aquí más de uno se va a quedar solo. Ojo. Una buena daga es como una extensión de tu mano. Rápida, precisa y capaz de robar una vida. Igual que tú, Throne. Gracias por el halago. Ya estoy de vuelta, padre. Este hombre es padre. Líder de la Sierpe Negra. Un maestro asesino encargado de coordinar... Todo lo relacionado con la banda. El hombre que me sacó de las calles... Y me enseñó en el oficio. Aquí está el botín. ¿Se puede saber qué valor tiene Sebaston? Espero que la muerte de Donnie... No haya sido en vano. Justo lo que nos pidieron. No hay nada más que saber. Después del fiasco de hoy... Este será nuestro último encargo para este cliente. Parece ser que hay un traidor entre nosotros. Es bastante probable. Hay que dar caza al topo que se ha colado... En nuestro nido de la Sierpe. Tú siempre has tenido algo especial, Throne. Eres la única que ha heredado... Mi destreza con la daga. Y por eso te he elegido como mi sucesora. No me decepciones. Por cierto... Últimamente el collar me aprieta mucho. ¿Y quieres que te lo afloje un poquito? Es eso, ¿verdad? No puedo. Joder, tío. Pues debe ser duro, ¿eh? No basta con la llave. Siéntate orgullosa de llevarlo. ¿Cómo? A ver, padre. ¿Es usted imbécil? ¿Me estás diciendo que te gusta... Que me haga daño? Qué sadico, tío. Bueno. A ver. Ahora se van a entender muchas cosas, ¿eh? Lo que va a pasar ahora... Se va a entender. O sea... Este padre, vamos. Lo gusta ver sufrir a su hija. No me jodas. Tienes razón. Esa es mi chica. Maldito, tío. Esta noche en la asamblea... Soy una buena chica... Y acepta el castigo de madre con temple. El castigo de la madre, ojo. No es un castigo cualquiera, ¿eh? Un castigo que dices... Bueno, a ver. Me va a quitar de comer. Me va a quitar de mis hobbies. Me va a quitar... Yo qué sé. Lo típico, ¿no? Todo el mundo... En nuestra infancia... A nuestra madre nos ha quitado algo que nos ha gustado... Por portarnos mal. Pero... Bueno, en fin. Lo que sucede aquí ahora... Me tiene puto sentido, en verdad. Y no digo más. Hasta que... Lo veamos. Hola. No sé yo si es momento de ponerse a jugar, jefe. Y si le encargo, se nos va el Gareth. Eh, novato. Pon la espalda recta. Deja de balbucear. No pueden buscar. Vale. Hola. A ver. Quiero abrir la caja fuerte. Cuidado porque igual luego no te dejo salir. ¿Cómo? Ven aquí. Ah, lo puedo. Nivel 48. Hostias. Es verdad, tío. Esto pasa igual en la demo. Que dijimos... What? Ya puede ser importante el contenido de los cofres, eh. Para tener este nivel, tío. Están liberados. Pero volveré. Vamos, que así volveré. ¿Quieres aguardar aquí? Sí. Es una locura, eh. Nivel 48. Seguro que alguno... Lo peor es que alguno... Estará tan enfermo que subirá a nivel... Simplemente por ver que son esos cofres, tío. Nivel 48. Seguro, eh. Es una locura. Pero... Mejor lo que queráis. Que de aquí a un tiempo saldrá alguno que ha subido el... El nivel solo para ver los cofres de aquí. El contenido. Con mayor dilación... Que comience la asamblea. Esa mujer es madre. La otra líder de la banda. Es experta en imponer... La disciplina y el orden. Castiga y elimina sin piedad a aquellos que no están a la altura. Suena turbio ya, ¿no? Lees esto y dices, coño. Suena turbio. Las dos cabezas de la sierpe negra. Tron. Acércate. Un pajarito llamado Silas... Me ha dicho que... Por tu culpa, el trabajo no sale como esperábamos. ¿Es eso cierto? Me preocupa lo que nos separa el futuro. La sierpe negra lleva mucho tiempo manejando los hilos de esta ciudad. Y padre y yo nos hacemos mayores. ¿Mayores? Mis cojones. Tú contra más mayor eres... Más ganas tienes de azotar. O sea... Maldita loca. La sierpe necesita una nueva cabeza. Un sucesor. Y al parecer... Padre ha puesto las esperanzas en ti, Tron. No por mi parte discrepo. No creo que des la talla. Mira, mira, gente. Se viene. Momento turbio. Momento... Krings. Seguro que echabas de menos el sonido del látigo, Tron. No me quiero imaginar lo que... Lo que tuvo que pasar esta... Con su madre, tío. O sea... Es que... Se me rompe el culo solo de pensarlo, ¿eh? Bueno, si se me rompe a mí, a ella, entonces ya... Toma. Violencia gratuita. ¿No vas a regalarme los oídos con un gritito? ¿Con un gritito? ¿Ni siquiera una lágrima? ¿Es que no te duele? Por tu culpa hemos perdido a un buen cliente. Debías cumplir el deber de una serpiente. Y no eres más que una asquerosa culebrilla. ¿Eh? ¿No vas a suplicar que pare? Venga, grita. Es que le da con fuerza, ¿eh? Es que se nota que se divierte, tío. Es que... Qué asco. ¿Cómo pueden enseñar esto en los videojuegos, tío? Eh, no te metas en esto, Pirro. El trabajo salió mal por mi culpa. Throne no cometió ningún error. Venga, se viene. Se viene el latigazo. Si alguien merece un castigo, eso soy yo. Vale, ¿no podía ser que haya llegado antes, querido Pirro? Así. Throne, no sé. No se hubiese llevado esos latigazos tan... ...brutales de esta loca. Qué noble por tu parte, Pirro. Me has conmovido. Toma, toma. Por fin. Justo lo que quería. Alguien que me deleite con un dulce al arido de dolor. Madre mía, tío. Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Y esto lo visto, será mejor que lo dejemos por hoy. No es justo. Espérate que el público quiere más. El público le gusta que azoten al resto, ¿eh? Hijos de puta. Ahora que estaba empezando a ponerse interesante. ¡No! Cuando salga de aquí voy a embestir a todo el que vea, en serio. Para vengarme, ¿eh? Silencio. Guardad vuestras lenguas bífidas. Escuchad con atención. Vuestra madre se asentará unos días. ¡Bien! Eso significa que no hay dolor. De por medio. Necesitamos nuevas crías para nuestro nido de la sierpe. Tranquila. Me vengaré. Hostia, no será capaz, tío. Nos queda una larga noche por delante. No será capaz, tío. A ver, esto no se ve. ¿Vale? Porque esto no... Al menos en la demo no se ve. Si escoges a este personaje, pero... Muy turbio, ¿no? Nos queda una larga noche por delante. ¿Qué coño le hará, tío? Mira, mejor... Ni quiero saberlo, ni quiero verlo. ¿Qué coño le hará, tío? Eh, Piro. ¿Cómo estás? Jamás nos liberaremos de estas cadenas. Mi cuerpo está acostumbrado al látigo de madre Ha pasado toda mi vida Y mi infancia entre palios y azotes Llegó un momento en el que dejé de sentir el dolor Infancia dura, vamos Robo lo que me piden los clientes Elimino a quien se interponga en su camino Toda mi vida siempre ha sido Y ha ido a la deriva Ya no siento nada Noches lúgubres Seguidas de mañanas vacías Un ciclo sin fin Día tras día A la deriva Oh mira, un perrito Hola, guapo Qué bueno Hola pequeño Mira lo que traigo Este perro sale para Bueno Compensar un poco la secuencia anterior Y decir Coño Por fin algo bueno Porque madre mía ¿Quién fuera tú? Algo de comer Oh Pues sí Que te den azotes Desgasta mucho, tío ¿Quieres un? A lo menos que puedo ofrecer Al prodigio de la sirpe negra Gracias Pero no fue Pues deberías Los vicios es lo único Que nos dejan disfrutar Toma lección de vida, eh Esto Toma lección de vida, eh Los vicios es lo único Que nos dejas disfrutar Muy cierto O sea Prefiero llegar a vieja ¿A vieja dices? Pues me parece que te has equivocado De edificio, Thron La vida aquí es como un cigarrillo Se consume en un instante Joder Con pirro, ¿no? Veniendo a lección de asediduría En dos diálogos, eh Joder No tenemos más remedio Que vivir en este tugurio Con unos supuestos padres Que nos ponen Esta mierda al cuello Yo aspiro a llegar alto En la banda Y ganar mucho dinero ¿Otro cigarro, cabrón? Pero bueno Mi puto padre, eh Este Beber licor del bueno Y fumar cigarros caros Dormir en una cama enorme Lujos de la vida, pirro En fin No todo el mundo sabe Lo que es eso Los lujos No lo sé ni yo Desfrutar la vida al máximo Hasta que llegue mi hora Hmm, suena bien Mira, el perro se va El perro ya se ha cansado ¿Y tú a qué aspiras, Thron? Yo quiero Bueno Bueno, ya va siendo hora de irse El deber nos llama Vale Ahora nos toca ir A la guarida De los ladrones Perfecto Bueno Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Que llevamos 40 minutos Y creo que ya va siendo hora De cortar Y bueno Esperar a que haga el siguiente Para continuar con el siguiente punto ¿Vale? Que es Bueno, no me acuerdo que era La guarida de los ladrones No me acuerdo que viene después Pero bueno, en fin Nada, lo dicho Espero que os haya gustado El directo que hicimos el otro día Pues ya En cuanto suba este Ya lo he dicho antes No lo veréis Pero bueno La serie igualmente Sí que va a estar aquí Por capítulos ¿Vale? Que durarán más o menos Alrededor de 40 50 minutos Y bueno Veo que tengo que Extender el capítulo Por lo que sea pues Hacemos más y ya está Pero vaya Que la serie Será toda así ¿Vale? Y nada No os preocupéis Que directos Evidentemente Seguirán habiendo ¿Vale? Aquí en YouTube Y en Twitch también La plataforma morada Tenéis todo en la descripción Por cierto ¿Vale? Todas las redes y demás Si queréis seguirme Para los nuevos Y tal Pues seguirme por ahí Que voy Subiendo Cosillas mías ¿De acuerdo? Así que nada Por último La descripción también tenéis Sorteo de Instant Gaming Que se acaba nada En pocos días Se termina ¿Vale? Si aún no habéis participado Pues podéis hacerlo Chicos Para ganar ahí Cualquier jueguecillo Que si tenéis suerte Pues os pueda tocar ¿Vale? Así que nada Nos vemos En el siguiente Vídeo Chicos Cuidarse Besotes Y chao Chao No habéis info Gracias por ver el video.